Añadí huevos a la cebolla y el resultado fue maravilloso. Comienza agregando un chorrito de aceite de oliva en una sartén mediana. Luego, agrega una cebolla morada cortada en tiras finas. Y extiéndela para cubrir el fondo de la sartén. Ahora, agrega seis huevos enteros. Y para sazonar, añade una cucharadita de sal esparciéndola bien. Una generosa pizca de pimienta negra. Y perejil al gusto. Para rellenar estos huevos, agrega una salchicha cortada en cubitos pequeños. Y mezcla todo delicadamente para no quitar el aceite del fondo. Después, enciende el fuego a potencia baja. Tapa la sartén y deja que se fría durante tres minutos. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Pasado ese tiempo, agrega cinco rebanadas de queso mozarella. Tapa la sartén nuevamente y deja que se fría hasta que la mozarella se derrita. Cuando eso suceda, añade otra salchicha cortada en cubitos. Perejil al gusto. Tapa la sartén y deja que se fría por dos minutos más. Este es el punto ideal. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes tomar un trozo y disfrutarlo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!